Tiene más de 184 millones de visitas y desde la inauguración del portal en 2005 es la primera vez que un video había logrado tantas reproducciones Se trata del videoclip de Bad Romance donde se ve la excentricidad que siempre ha mantenido la cantante Lady Gaga, logró alcanzar el primer puesto en el ranking de los más vistos de YouTube, seguido de Charlie by my finger, una grabación casera en la que se ve a dos niños jugando y como el menor de ellos le muerde un dedo a otro, que termina en risas de los protagonistas La trayectoria de Lady Gaga ha desatado una serie de cuestionamientos por sus excéntricos atuendos que usa y por los rumores que ha tejido en torno a su sexualidad, ejemplo de ellos Bad Romance, aquí se mezclan extravagantes vestidos, maquillajes espeluznantes y coreografías corales Los datos se han hecho públicos con motivo del quinto aniversario de la conocida plataforma de videos que se inauguró el 23 de abril de 2005 Y todo parece indicar que su último trabajo musical Telephone, que grabó junto con su amiga Beyoncé, va por el mismo camino en YouTube Además, la intérprete anunció mediante su cuenta de Twitter que el próximo 5 de mayo de 2010, pisará el escenario de American Idol para interpretar una de sus canciones en vivo Si bien no brindó mayores detalles sobre dicho performance, hay quienes especulan que encantará su último éxito, Telephone, por lo que no se descarta que esté acompañado